En el Cementerio General de Guatemala existía uno de los mausoleos que era considerado de los más bellos de Latinoamérica. Era considerado porque el 4 de agosto del 2020 se reportaba su destrucción. Este panteón pertenece a la familia Sánchez Goicolea, diseñado por Domingo Goicolea, con esculturas del taller del genovés Angelo Liberti Efratelo, e imagino que están hechas de mármol. Se construyó desde 1892 a 1894, o sea que para este año de 2020 tenía alrededor de 126 años. La escultura representa un alma ascendiendo al cielo con ángeles que representan a miembros de la familia ya fallecidos. Alrededor de su base tenía una balaustrada con una cadena de algún metal precioso, normalmente son de bronce. Los daños ocasionados fueron el robo de la cadena, balaustres y pináculos hechos pedazos, 5 cabezas decapitadas, una nariz arrancada y dedos también arrancados. Esto no es al azar, los pedazos de mármol se venden muy bien o a veces son encargos de coleccionistas privados, como pasó en Antigua Guatemala en el 2014, cuando robaron platería y pinturas del siglo XVIII, y que la sede de esta organización criminal estaba en el Cairo. En el 2016, el busto de bronce de Batres Montúfar, que databa del año de 1909, también fue robado. En ese mismo año se robaron una imagen de la iglesia de San Francisco de la capital. ¿Quién sabe cuándo se robaron las placas del busto de José Martí? Y otras que se intentan robar de la casa de Miguel García Granados o del Puente del Incienso, y que seguramente desaparecerán con el tiempo. El 21 de agosto de este año también, mientras hacía este video, se reportó que destruyeron parte de una escultura de la Virgen del Colegio Casa Central, la que está en su fachada. Es desalentador y un derroche de sentimientos y energías tratar de educar a la gente. Que educar lleve más tiempo a comparación de destruir. Destruir en todo sentido, ya sea intelectual, político o artístico. Y es una característica de Guatemala desde sus inicios. A grandes rasgos les voy a dar unos ejemplos. No lo tomen de forma negativa, porque ya pasó. Y si eso no hubiera pasado, nosotros no estaríamos aquí. Vemos la destrucción del arte e intelecto maya por los españoles y los criollos. La pérdida de documentos y arte por el saqueo de la ciudad de Francisco Morazán. El atraso que provocó el gobierno de Rafael Carrera cuando destruyó unas políticas bastante avanzadas para la época. La expropiación y posterior pérdida de los bienes de la iglesia que provocó la revolución liberal de Justo Rufino Barrios. Jorge Ubico y la destrucción del monumento al sexto estado, pero sobre todo el desmantelamiento del ferrocarril de los altos. Un atraso tecnológico tremendo. Arvins y el templo de Minerva. Y actualmente quieren demoler parte del complejo arquitectónico del Paraninfo Universitario. Porque en Guatemala no hay ingenieros ni arquitectos capaces para salvar o restaurar un edificio. Sumado a que estamos viviendo un retroceso nuevamente por el fanatismo religioso, por el control y brutalidad de un ejército corrompido, de organismos del estado, cooptados y serviles. ¿A dónde voy con esto? Bien, bien. Muchos imagino que sí se enojaron cuando se enteraron de esta noticia bastante reciente. Calculemos que fueron unas 5 mil personas que de verdad lo lamentaron. ¿Pero por qué el resto de Guatemala no se da cuenta de esta pérdida patrimonial? Para apreciar arte tienes que tener un nivel cultural y educativo relativamente alto. Para poder entenderlo, interpretarlo y más aún para practicarlo. Si tenés eso, somos privilegiados. Yo jamás tuve que preocuparme para comer, tuve una educación privada bastante buena, casi toda mi familia habla otro idioma, algunos estamos aprendiendo un tercero, somos universitarios, etcétera, etcétera, etcétera. Para apreciar arte tienes que tener tus necesidades básicas cubiertas. Si tenés hambre, ¿qué elegirías? ¿Un plato de comida o un libro? Y un alto porcentaje en Guatemala vive con hambre. Yo crecí en otro mundo, de la clase media tal vez. Pero fue cuando empecé a viajar por el país a otros departamentos, en bus, carro, caminando, que mi mente se fue expandiendo y me di cuenta de la realidad del país, que en realidad estamos muy pisados. Y te das cuenta que vivimos en un atraso que intentamos decorar con cosas bonitas. Otro ejemplo, cuando Rey Navarro se hizo la avenida Reforma en la ciudad capital y decoró con monumentos y palacios. Progreso realmente como país no existió. Y es algo que se repite aún cuando andan repartiendo escritorios, inaugurando carreteras mal hechas o una rampa para silla de ruedas mal hecha. No hay progreso como tal. La corrupción estatal se refleja en la sociedad. Si los que nos gobiernan son seres ignorantes, ¿qué podemos esperar de progreso para el país? No habrá modernidad, no habrá intelectualidad. Seguirán los asaltos, seguirán los asesinatos, seguirá la destrucción del patrimonio por una educación mediocre. Y la forma de cambiarlo es interviniendo. Fijo, les van a decir, no te metas a política, todos son malos o vas a salir ladrón. Hasta toda la gente joven que hace videos de YouTube no van a hablar de política por miedo a perder seguidores. Necesitamos a gente que cuestione, que critique, que aporte y que acepte críticas. Y aprovechar de que esa generación que, si algo no les gustaba, era comunista o de izquierda, se está retirando y muriendo. Aunque esa generación es la que está a cargo de la actual educación. A lo que voy es que cuestionen cosas que les fueron enseñadas por la religión, por los papás, por su colegio. No se cierren a otras opiniones o crítica. Nútranse de otras disciplinas ajenas a la que trabajan o a la que se dedican para ser una persona racional e íntegra. Eso no significa que no tengan su postura, pero que tampoco lleguen al otro extremo de oír a la gente que no piensa como ustedes. Ser racional y objetivo. No por ser ateo o evangélico vas a desprestigiar el arte católico. No por estar casado con el pasado vas a desprestigiar lo moderno. Consuman ciencia, hagan deporte, practiquen un arte. Esas son las tres cosas que integro en mi vida para tener una mente desarrollada, un cuerpo fuerte y un alma estable. ¡Qué calor! Estudiar el arte dramático expandió mi mente y por eso suelo poner en cuestionamiento mis creencias para analizar arte o su evolución. Es difícil, pero interesante. Les recomiendo ver la serie Abstract en Netflix para la gente que está casada solo con el barroco o neoclásico. ¡Uy! ¡Qué básico! Y compartan lo aprendido. No enseñen lo que ustedes creen que es correcto, sino, bueno, a menos que sean ciencias exactas. Den las herramientas para pensar. Y solo así las atrocidades contra el poco patrimonio que tenemos van a parar. Probablemente no veremos los frutos de nuestros pequeños aportes. El atraso es de siglos. Pero hay que empezar. Hay que empezar desde nosotros mismos, desde nuestra área y para los demás. Hacer lo que podamos con lo que tengamos y desde donde estemos. Por la intelectualidad y por el Snyder Cut y estoy viendo Evangelion. ¿Qué de a huevo está esa chiva? Mírenlo. Yo la verdad siempre crecí con eso. Ah, les caricaturas japonesas hoy. Pero dije, no, ni baby. Tengo que expandirme en la arte oriental y me faltan seis episodios. Ah, la fuchista de a huevo. Buenísimo. 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 Gracias.